De inmediato nos trasladamos al CNE con nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes. Estamos en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral, como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión. A esta hora ha hecho acto de presencia el candidato por avanzada progresista Henry Falcón, quien ha venido a inscribir su candidatura ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral. Como estamos apreciando a esta hora, siguiendo el protocolo establecido en el cronograma electoral de cara a las presidenciales del 22 de abril, debemos destacar que hasta el día de hoy, a las 12 de la medianoche, está abierto el lapso de inscripción de los candidatos a las presidenciales 2018. Como hemos venido informando durante todo el día, ya hasta el momento son cuatro los candidatos que se han inscrito ante el poder electoral. Debemos destacar uno de ellos, el candidato de la patria, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que estaría optando a la reelección y que fue postulado en este mismo escenario, o mejor dicho, fue inscrito en este mismo escenario en el que nos encontramos por los partidos que lo apoyan. Destacar algunos de estos partidos, Partido Comunista de Venezuela, PPT, Movimiento Electoral del Pueblo, Somos Venezuela. A esta hora, como ya lo hemos comentado, está haciendo acto de presencia este candidato en representación de la oposición. Como ya lo hemos dicho, Henry Falcón ha apoyado por algunos partidos políticos como el MAS, otros partidos como COPEI, que estarían apoyando esta candidatura a las presidenciales. Una inscripción que está contemplada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es el instrumento legal que fue aprobado hace 10 años exactamente. Como podemos apreciar, también al fondo se encuentran presentes las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Vemos aquí a la presidenta del máximo ente comisial, Tizay Lucena, también a la vicepresidenta Sandra Oblitas, a la rectora Tania D'Amelio, y la rectora Socorro Hernández y el rector Luis Emilio Rondón, quienes están presentes para recibir los recaudos que estará presentando en breves momentos el candidato de oposición, Henry Falcón, que ya se encuentra presente en los espacios del Consejo Nacional Electoral para hacer efectiva su inscripción ante el máximo ente comisial. Como hemos venido anunciando desde la mañana de hoy, ya son varios los candidatos que se han inscrito. Podemos destacar también a uno de estos candidatos, el ciudadano Reinaldo Quijada, del partido UPP-89, que hizo su inscripción el día de ayer. En la mañana de hoy, también el ciudadano Francisco Visconti Osorio, quien es candidato independiente, hizo lo mismo apegado al reglamento del máximo ente comisial. Y en horas de la tarde, minutos después de la inscripción del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros, lo hizo el ciudadano... Buenas noches. Bueno, ya hasta ahora vamos a escuchar parte de lo que es la inscripción de la candidatura Henry Falcón. Al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Presentación de recaudos ante la ciudadana rectora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en compañía de los integrantes de la Comisión de Postulaciones, a cargo de Luis Romero, de Organización Avanzada Progresista. A esta hora, como podemos apreciar, algunos de los que apoyan la candidatura de Henry Falcón están entregando ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral los recaudos pertinentes para apoyar dicha candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 22 de abril de este año. Continuamos observando a través de las pantallas venezolanas de televisión las credenciales y el recibido por parte de la Junta Nacional Electoral... ...entrega el ciudadano Segundo Meléndez. Vemos también como el movimiento del socialismo, a través de Segundo Meléndez, entrega también los recaudos en apoyo a la candidatura de Henry Falcón, a esta hora a la Junta Nacional Electoral. Otro de los partidos que nosotros mencionábamos apoyan al candidato de Avanzada Progresista que ha venido el día de hoy, último lapso para inscribir formalmente las candidaturas ante el Poder Electoral Venezolano. Vemos allí como está en estos momentos firmando la documentación correspondiente. Y por COPEI entrega el ciudadano Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado en representación de COPEI también hace lo mismo de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del máximo ente comercial apoyando esta candidatura. Como ya lo hemos dicho en el transcurso del día de hoy, ya con esto serían cinco candidatos que se están inscribiendo o están inscritos formalmente ante el Poder Electoral Venezolano para participar en las venideras elecciones presidenciales del 22 de abril. Estamos hablando de cuatro elecciones con este proceso electoral en menos de un año. Seguidamente invitamos al ciudadano Henry Falcón a entregar su plan de gobierno presidencial periodo 2019-2025 ante la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y a esta hora podemos apreciar como Henry Falcón procede a hacer entrega de su plan de gobierno 2019-2025 a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, en este caso a la presidenta del ente rector Tibisay Lucena, quien está recibiendo el plan de gobierno del candidato por avanzada progresista. En estos momentos, algunas palabras en relación al documento que está entregando. Seguidamente, la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez entrega el comprobante de inscripción al candidato Henry Falcón. De esta manera, queda formalmente inscrito ante el Consejo Nacional Electoral Henry Falcón. Hablamos de su candidatura a las presidenciales del año 2018, elecciones que se estarán realizando en el país el próximo 22 de abril. Continúa el candidato de avanzada progresista conversando con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en este procedimiento que forma parte de lo ya establecido de la norma. Saluda a los rectores, Socorro Hernández, Sandra Ulitas y a Tania Damiro. En este momento, se les anuncia la retirada de nuestras autoridades electorales. Como hemos podido apreciar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, a esta hora, las autoridades del Consejo Nacional Electoral se están retirando debido a lo que ha sido este proceso de inscripción. Nosotros vamos a estar acá muy pendientes en estos breves momentos. El candidato por avanzada progresista Henry Falcón estará dando una rueda de prensa como se ha venido realizando en la mañana de hoy. Bueno, nosotros vamos nosotros vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios y estaré muy pendientes de lo que ocurra acá en el Consejo Nacional Electoral.